Ok, digo que me voy a sentar por un mes y llego a finales de enero Pero bueno, lo importante es que ya estoy acá Hola, ¿qué tal? Yo soy Pizarro, acá estamos en un nuevo video gente, primer video del año Eh, qué alegría Ok, no Bueno gente, llega el año 2021 y no es que solamente llegue un nuevo año Sino que también llegan los nuevos propósitos, las nuevas metas, los nuevos ideales, etc Seguramente uno de los propósitos que llega hasta este año es hacer la dieta, tener mejores calificaciones Y le rebasta al señor para que Pizarro suba video todas las semanas ¿Cómo lo supiste? Cosa que creo que si te lo propones y le metes muchas ganas lo vas a cumplir Bueno gente, si se preguntan cuáles son mis propósitos ¡Habla bien idiota! Bueno gente, si se preguntan cuáles fueron mis propósitos este año Pues la verdad, tengo artículos propósitos Uno de los propósitos que tendría para el canal sería de pronto mejorar un poco No sé, el banner, los videos Prácticamente mejorar poco a poco Y bueno, uno de los propósitos de este año Sería Tratar, no prometo nada Tratar de subir un video a la semana Voy a tratar Voy a tratar Porque nunca se sabe y de pronto no tengo tiempo O de pronto no me da tantas ganas O no tengo idea chicos, esto son cosas difíciles Bueno, una de las metas, esta es una meta muy clara Es llegar a los 100 suscriptores Gente, ya nos falta muy poco para llegar a esa meta Lo cual me toca darle palanca si quiero llegar a esa cifra estimada Ojalá que llegue Ojalá Por favor, ayúdenme Solamente es compartir el video O hablarle a sus amigos Por favor, ayuden gente Ayúden Solo falta como 30 o 40 personas No me acuerdo Pero ya estamos muy cerca Y bueno, uno de los ideales Creo que sería mejorar de pronto la calidad de los videos Ya en los propósitos lo dije Pero es como implementar de pronto un micrófono Una mejor cámara Mejor iluminación Cosas así que Ojalá Ojalá Bless al señor Para que No sé Mejoremos esto Y no sé Se acaba mucho mejor Y bueno, cuanto al fondo Pues creo que lo voy a dejar así Creo que van a pasar muchos años O mucho tiempo Que van a seguir viendo mi hermoso armario Y mi cara Tu comadera Y bueno gente Prácticamente si me preguntan Que si voy a hacer un vlog Porque tanto tiempo que me quedé en un lugar Debí grabar algo Pues no No voy a subir un vlog Porque creo que sería muy estúpido Subir un segundo vlog de un mismo lugar Que no es que sea una mala idea Pero es que quería como disfrutar las vacaciones Igualmente sería como muy aburrido ver el mismo lugar Igualmente les puedo resumir algunas cosas Como que fui a un centro comercial Y había un peje lagarto Tiene una cascada bastante bonita Y grande Aunque la cuesta sucia Pero eso era porque estaba lloviendo Bueno, poco más que fui caminar por ahí Por el monte Por diferentes partes Campesinas Y ya Lo demás solamente fue en la casa Aguantando calor Prácticamente Esas fueron mis vacaciones Bueno gente Espero que hayan disfrutado Sus vacaciones Porque ya se acercan Periodos escolares Y pues Vamos a salir las vacaciones Y bueno gente Prácticamente Este video va a ser muy corto Porque solamente era para decirles Que ya volví Que esperen un video Muy pronto O bueno Ya saben como son Y bueno También es corto este video Porque ya se me va a pagar esto Nunca lo cargo Y ya Te va a morir Ojalá esto no No está apagado Porque estaría hablando solo Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya sabes Dale un pulgar arriba Si te gustó Compártelo Si quieres que lleguemos a una cifra Y aumentemos Esta familia Que tenemos en el canal Que te suscribas Si eres nuevo Y te gusta mi contenido Y bueno Yo soy Pizirro Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! Para ver en Tik Tok Una cosa muy loca Dice esto Poner el dedo Enfrente de tu dedo ¿Qué? Poner tu dedo Enfrente de tu ojo Mirarlo Mirarlo fijamente ¿Qué? ¿Qué le pasó a la realidad En ese momento? ¿Qué?